¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mismo está ocurriendo en todo el interior del país ¿Qué les dices tú a todos ellos? Mira, yo quiero decir O sea, repitiendo lo que dije antes Que se siente alucinante estar en la televisión con tantos changos Que les guste lo que estemos haciendo nosotros como abuelos Más o menos Y estamos en todo el país Un saludo para todo el país Donde están Que lo sienten bien Y quiero aprovechar Entonces esa es la cámara Donde tengo que mirar Esta Es un saludo para mi hijita Lisa Hola, te habla el papá Chao Y Sigan adelante, gracias No, Cristian Como van a decir que son abuelos Sí Son jóvenes Simpáticos Y con mucho futuro por delante Yo quisiera que... No, no, no Bueno, yo también Pero es el trabajo Cristian ¿Qué le parece? Me gustaría que respondan unas dos, tres preguntas más del público ¿Ya? A ver ¿Quién me va a hacer... ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Quién y por qué? A ver ¿Cómo te llamas? Alison Alison ¿A quién? A Martín A Cristian A Martín Martín ¿Es casado? ¿Eres casado, Martín? ¡Qué pregunta de los jóvenes! No, no sé Definitivamente ya te digas la respuesta ahí A ver Un joven por ahí Están desesperados Y los entiendo desde tan tempranito A ver ¿Cómo te llamas? Analia Analia ¿La respuesta para quién va? La pregunta, perdón ¿Tiene algún compromiso, Martín? Ay, Martín Tú que qué seguidor Si tienes algún compromiso ¡Ja, ja, ja! Sí Sí, sí, sí Ya es suficiente Yo quiero que le pregunten acerca de su nuevo LP Les cuento que hoy el concurso del día Porque para nosotros es un orgullo tenerlos acá Es que nos mencionen por lo menos un tema de su segundo LP Y dicen que estamos batiendo récord De llamaditas telefónicas para ver qué temas, el que más les gusta de este segundo lanzamiento Que han hecho su presentación, como saben, hace muy poquito Y gracias a Discolandia Así que síganos llamando al 379963 Y yo pregunto a este público ¿Cómo están los ánimos para Lucas? ¿Cómo? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ese recibimiento Les cuento Las barras La mitad para acá son los diablos Escucha, escucha, escucha cómo están los diablos Y de la mitad para allá son los angelitos Escucha cómo están los angelitos A Lucy, como dicen ustedes ¿Queremos más de Lucas, sí o no? Sí ¿Qué opinan? Sí Sí ¿Sí o no? Bueno, hay muchísimos temas Pero Yo digo ¿Quieren una más? ¿Sí? Sí Es que Nosotros realmente queremos Y vamos a escuchar un poquito más Lucas, Lucas En la TV Red Nacional En Tardes Jóvenes Este grupo Que está haciendo furor Y que realmente Nos va a dar mucho que hablar En este año 1994 Jackier, tráigame eso Cristian, tenemos algo muy lindo para ustedes Siempre nosotros Reconocemos a todos los grupos que están aquí Sobre todo a ustedes Esta es una forma de incentivar lo que hacen Les estamos entregando un reconocimiento Por promover la educación, la cultura Y el desinteresado apoyo a la niña y juventud Y a la familia boliviana Por lo que ustedes hacen Se lo merecen Y en nombre del show de Jacky De la TV Red Nacional Este reconocimiento para el grupo Lucas ¡Qué lindo! Para que siempre nos recuerden Gracias Para que vean que Gracias, gracias ¡Ay, Cristian, está emocionado! Bueno Un tema Que también A mí me gusta Acá está Ya tengo el cassette El reggae También me gusta Hell También me Bueno, este Es el que está sonando ¿Por qué esa mezcla de reggae? No me explicaste Bueno, eso del reggae sale Porque al final de cuentas No estamos muy lejos del Caribe, ¿no? ¡Ah! Eso es cierto Y además había que traerlo calentito ¿No es cierto? Muy bien Yo sé que este año Va a ser de ustedes Que van a viajar muchísimo Y que van a recibir el apoyo De todos De todos Los programas De toda la televisión Boliviana Pero Háblanos un poquito De los conciertos Bueno, justo esa noche Después de tocar aquí Vamos a dar nuestra última presentación En el famoso Socavón Allí vamos a estar ¿Sabías, no? Sí Después Próxima semana Vamos a estar en Forum Vamos a dar dos presentaciones en Forum Así Una cosa grande No está seguro Si una en dos semanas Depende cómo arreglamos las fechas En el interior Vamos a ir a Santa Cruz Y a Sucre A dar unos conciertos Y ahí ya vemos Para ir al interior Cristian, ¿por qué dejar de tocar Por ejemplo en el Socavón ¿Por qué dejan definitivamente de tocar? ¿Por qué se despide? No estamos dejando de tocar Así Dejando de tocar Si no vamos a dejar de tocar En lo que se llama así Boliches Para dedicarnos un poco más A meternos más en la música Componer más Prepararnos para el tercer disco Y bueno, primero así Presentar el segundo disco Pero ya a nivel de conciertos A nivel nacional Y de afuera ¡Eh, internacional! ¡Qué buena onda la que tiene Lucas! Así que nos vamos a despedir con ellos Esperando que esta tarde Jóvenes Les haya encantado Las más alegres Luego Les estaremos regalando Tordas y productos Pero Ha empatado Tanto Los Diablos Como Los Ángeles Porque esta ha sido una tarde Sensacional Muchísimas gracias muchachos Nos vemos en el Socavón esta noche Fue una invitación que nos han hecho por allí Y esta que sea No sea la primera vez que están en ATV Así que Lucas por siempre Que viva por siempre Y nos despedimos con ellos Hasta el día de mañana Mis amiguitos Y hasta el próximo jueves Con otra tarde sensacional Tarde de Jóvenes Heeey Lucas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!